Ya. A ver, amiguito, vamos con la preparación para concursos de matemáticas con este ejercicio de sexto grado. Atiendan, por favor, vamos a ver cómo se resuelve. Hay que identificar los conjuntos, ya, escuchen, por favor, escuchen. Gracias. A ver, hay dos conjuntos. Un conjunto que es el número de limeños, un conjunto que es limeños, y otro conjunto que habla de profesionales, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a hacer ese conjunto. Mucha atención, por favor, amiguitos. Vamos a explicar. Dibujamos, 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 dibujamos. Ya. Ahora, ¿cuántos? A ver, por favor, si te puedes callar, por favor. En una encuesta, cuatrocientos padres de familia. O sea, ¿cuánto es el conjunto universal? Cuatrocientos. Estamos hablando de cuatrocientos. ¿Estamos bien? Ya. Notó que el número de limeños profesionales era igual a, ya, el número de limeños profesionales. Ok. A ver, un ratito, aquí voy a, ya. A ver, a ver, voy a dibujar los dos conjuntos, ¿ya? A ver, a ver, deja de silbar, amiguito. Ya. A ver, voy a dibujar este conjunto y el otro conjunto. Mucha atención, queridos niños. limeños. Ya, ahora sí. Ya. A ver, este conjunto le voy a colocar los que son limeños. Ya, escuchen, por favor. Ya, después conversamos. Ahorita estamos en academia. Este conjunto de los que son limeños y el otro conjunto de los que son profesionales. Ok. Ok. Ya. Ya. Ahora escuchen, miren cómo vamos a colocar los valores, los datos. Ya. Ya. Un ratito. Ya, listo. A ver, escuchen, por favor. Acá hay una expresión que dice un cuarto, un cuarto, este, del número que no son limeños ni profesionales. Escúchame. Bien. Si yo coloco aquí X, este cuatro va a pasar aquí, ¿cómo? No, 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 no. Vamos, vamos. Multiplicando. Entonces, este, un cuarto se va a convertir en cuatro. X. Cuatro X se convierte, ¿ya? Entonces, estos cuatro X que voy a colocar aquí son los alumnos que no son limeños ni profesionales. O sea, no pertenecen a los conjuntos, ¿ya? El otro, un décimo, un décimo, ¿qué dice? Del número de limeños. Anda nomás, huele rápido. Si yo coloco X, el 10, ¿cómo va a pasar? Ya. Ya. Entonces, aquí va a salir 10X. Estos 10X, ¿quiénes son? Los que, el número de limeños. Entonces, aquí afuera voy a colocar 10X porque son los limeños. Así, ¿ve? El otro. Un tercero será 3X, ¿ya? ¿Qué son estos 3X? Del número de profesionales. Aquí sería 3X, ¿ya? Correcto. Atiendan, por favor. Ahora, lógicamente, aquí al centrito sería X, lógicamente, ¿ya? A ver, si aquí es X, ¿cuántos X será aquí? ¿Quién se da cuenta? 9X. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos tienen que sumar? Claro, 10X, ¿ve? Allá, 2X, porque tienen que sumar 3X. Allá, listo. Ahora, lo resuelvo como ecuación, hijito lindo. Este 9X, ya, más esta X, allá, más 2X, más 4X. Ya, ¿a qué es igual? Es igual a 400. Muy bien, campeón. Ya. Sumo el número de las X. ¿Estás seguro que es 15? 16X, ¿sí o no? Ahora sí. 16X, ¿estamos bien? Que es igual a 400, ya. Ahora, por eso, para saber cuánto va la logística, el 16 pasa aquí a dividir, ya. A ver, vamos a preguntar para salir de dudas, voy a hacer aquí un cuadrito para poder restar, lo dividimos, ¿ok? Voy a hacer un cuadrito y para restar, 400 entre 16. Ok, mucha atención, campeón, silencio. Ya, a ver, aquí sería igual a, a ver, 2 por 16, salió. 2 por 6, 12, 32. Restando, 8. Allá, ahora, 5. 5 por 6, 30, llevo 3 y 8, está bien. Entonces, 25. Ay, 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 25 es X, ya. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos limeños no eran profesionales? Entonces, escuchen, por favor, escuchen, escuchen, cálmate, hijito. Los que no son profesionales es esto que estoy pintando, esto que estoy pintando. Ellos son los limeños que no son profesionales, ¿ok? Listo. Claro, como dijo Abdiel, la respuesta habría que encontrar, multiplicando 9 por... 25. 25. Entonces, la respuesta encontramos multiplicando 9 por 25. Ya, a ver. Bien. Muy bien, Abdiel. Y la respuesta es la A, ¿ok? Listo. Sí, sí. Ah, ya, muy bien. Ya, a ver, hijitos lindos. Aquí dice, en la operación de adición, ¿cuál es el número que falta aquí? Vamos a encontrar el número que faltaría en este cuadro. Ya, entonces, como decía su compañero, hay que sumar todos estos números. El 8, el 6, el 3 y el 10. Ok. A ver, si sumamos estos tres números, ¿a qué es igual? Vamos, hijito, está en concurso, lo tercer grado. Déjense de chistos. Ya, tercer grado, tercer grado. 17 más 10, 27. Muy bien. Entonces, como todo sale 27, y yo no sé qué número va a ir en este recuadro. ¡Oh, oh, oh! No desarme la carpeta, hijita. No desarme la carpeta. Ya, por aquí te papá. Ahí nomás, hijito. Ahí nomás, papito. Con lo del tercer grado. A ver. ¿Qué número deberá ir aquí para que la suma sea 33? Lo del tercer grado nomás, ¿eh? Tercer grado. Tercer grado, vamos, vamos. ¡Seis! Entonces, la respuesta es 6, ¿ya? No hay seis Ya, entonces hay que corregir las alternativas Ya, corrijan, corrijan Con razón no me voy a sacar Corrige las alternativas Ya, a ver Atento por favor los niños De este tercer gradito A ver, atento por favor En este caso Vas a buscar un número Que multiplicado por tres Termina en cuatro ¿Ya alguien encontró? Mira Tres por ocho Es cierto que termina en cuatro Porque sale tres por ocho ¿Cuánto? Veinticuatro Llevas dos Ahora, para que aquí termine en cuatro Tienes que terminar Espera, espera papi ¿Por qué por cuatro? Claro, tres por cuatro Doce más dos Catorce Llevas uno Para que aquí sea cuatro O sea Por uno camarón Por uno Por uno Por uno Por uno Uno por tres Tres más uno Cuatro Por uno Claro Claro ¿Por qué dijiste él? Pues a ver papi Te vamos a hacer caso Ya, para que estés tranquilo A ver, tres por seis Dale Dieciocho Diecinueve Y si ya sale cuatro ¿Cómo va a salir? Clarín Ya, ahora sí está tranquilo Ya, entonces aquí ¿Qué número es? Uno Correcto Ya, a ver Entonces Si aquí vale uno Dime cuánto vale A Cuatro Uno Uno Lo que estás soñando Ve cuánto vale Cuatro Se Ocho Ya ¿Qué te piden los niños de tercer grado? ¿Qué vamos a hallar? Se ¿Ah? Se va a hallar a B y C Allá la B y C Ya la encontramos pues La respuesta es uno Cuatro Y ocho Ya ¿Cuál sería la alternativa para marcar? A ver Escuchen queridos niños Dice Dos quintas Escuchen por favor Escuchen Dos quintas En fracciones Se escribe así Dos quintos ¿Ok? Ahora Hemos explicado Cuando hacíamos fracciones Que este número de aquí abajo ¿Qué indica? ¿Cuánto se pone ahí? No Ahora sí ¿En cuánto vamos a partir? Entonces ¿En cuánto se parte? Ya En cinco Vamos a partir Un ratito No llores bebé No llores bebé Uno Dos Tres Ya Cinco Ya Ahora escúchame Cada uno de ellos Muy bien campeón Cada uno de ellos Es Un quinto Cada uno de ellos ¿Ok? Ya Cada uno de ellos Es un quinto Ya Ahora Ahora Claro Aquí pintamos dos Pintamos dos Y eso es dos quintos Ahora Este dos quintos Dijito lindo Escúchame Eh Dice Es la parte que ha vendido Esto es la parte que ha vendido Ya Ahora En el En la pregunta Dice ¿Cuánto le queda por vender? Esta es la parte que le queda por vender No Hijito Ya ¿Cuántos ¿Cuántos por vender? Tres quintos Muy bien Tú se lo has dicho a todos Hijita linda Tres quintos Ya Ahora Hay que resolver Hijito Tres quintos ¿De quién? De doce mil Trescientos cincuenta Correcto Ya A ver Lo primero A ver A ver Hijito Lo primero que vamos a hacer es Dividir O sea que Vamos a hacer esta división Esto es lo primero que vamos a hacer Ya Ya Entonces Muy bien campeón A ver Doce mil Trescientos cincuenta Entre las cinco Mira Dos por cinco Diez Sobra dos Bajo tres Cuatro por cinco Veinte Sobra tres Bajo el cinco Siete Cinco por siete Treinta y cinco Baja el cero El cero va de frente Ya Y finalmente Esta respuesta que me ha salido Multiplico por tres Ya O sea que voy a multiplicar Veinti Dos mil Cuatrocientos setenta Por Dos A ver Tres por cero Cero Tres por siete Veintiuno Llevo dos Tres por cuatro Doce más dos Catorce Llevo uno Dos por tres Seis siete Siete mil Cuatrocientos diez Es la respuesta Copia, copia Resolver ya Chistosta A ver En un libro De doscientas Páginas La palabra Para Aparece cinco Veces En cada página Entonces lo que tú Tienes que hacer Es multiplicar Por Cinco Cinco por cero Cero Cinco por cero Cero Cinco por dos Diez La respuesta Mil Ya Listo A ver Aquí se utiliza El método Del cangrejo Ya Un ratito Un ratito Claro Muy bien A ver A ver A ver Silencio Amiguito El método Del cangrejo Ya Mira 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 Ya Silencio papito Silencio papá Si se multiplica Un número No sé el número Pero aquí te está Diciendo que el número Tienes que multiplicar Por ocho Por ocho Ya Listo Después Luego Se divide El resultado Ahí está Entre Doce Ah ya Y al cociente O sea Lo que te sale Te resulta Se le suma Cuatro Ah ya Y se obtiene De respuesta Diez Entonces Claro Para llegar La respuesta Mira Fíjate Si arriba Estabas sumando Aquí vas a restar Cuatro Ok Si arriba Estabas Dividiendo Aquí vas a Multiplicar Por Doce Si arriba Estabas Multiplicando Que vas a Hacer Aquí abajo Dividir Entre ocho Entonces Vamos Empezamos Primero Diez Menos Cuatro Dez Ahora Seis Por doce A ver Aquí lo voy a Hacer Doce Por seis Dos Por seis Doce Setenta Y vamos Setenta y dos Y finalmente Setenta y dos Divido Entre Entre ocho Y la respuesta Es nueve X vale Nueve Ya Diez En el En cuantos De cuantos Seguro Ya No 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 Si no Qualcatorze De la pagina 22 De la pagina 22 Valentino No Tercero No 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 Parlando Tercero No 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 ¿Cómo? Claro, hijito Ya Cuarto grado, ¿qué cosa acabo de resolver? Página 21 Ejercicio Ejercicio resalto Cuatro, ok Ya No gracias, te he dicho Ahora voy al ejercicio cinco Ya, ahora sí, Frankie, estás copiando Ahora sí, copia, Frankie Seguro la Listo, Frankie Al fin, aleluya Al fin, aleluya, dice Silencio Silencio, un minuto Oye, te he dicho Oye, te he dicho ¿Cómo? 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 Ahora es cuando ya han Para lo que ha pasado, 9.109 para ganar 315. Ya, 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 ya. Ya, ya, no le digan nada, no le digan nada. Ya. Cuidado, cuidado, cuidado. Se ha quedado en tu cebro, se ha quedado en tu cebro. Ya. A ver, Atena, acá, amigo. A ver, a ver. Los de cuerpo que han pedido Atena, los de todos los de cuarto, todos los de cuarto, ya. Si alguien ha le suelto, recuerde cómo lo he hecho, ya. Ya. Estoy hecho 5, página 21. Ya. A ver, los de cuarto. Atena, los de cuarto, por favor, todos, todos. No está repitiendo lo mismo cada rato. Ya. Atena aquí, queridos niños. Dice, ¿qué día y hora es cuando ya han transcurrido 116 horas? Escúchame. Lo que vas a hacer es dividir. 116 entre 24. Porque está hablando de horas. No creo, ¿ah? Ya. Entre 24. A ver, vamos a dividirlo. A ver, tranquilo, deja de llorar. 4. 4 por 4, 16. Llevo 1. 2 por 4, 8 más 1, 9. ¿Qué se hace aquí? Muy bien, esa voz me ha gustado. Sí. ¿Y cuánto es la resta? ¿Cuánto es la resta? Veinte, ya. Entonces, deja de jugar, hijo, deja de jugar. Ya. Entonces, la respuesta te va a salir así. Este cuatro significa cuatro días. Cuatro días. Cuatro días. Y claro. Y este veinte, ¿qué será? Ya, y veinte horas. Y esa es la respuesta. No, nadie, nadie, papito, nadie, nadie. Ya, anda. Mira, mira. Si habla días de la semana, escúchame. Estamos hablando de lunes, martes, miérgoles, jueves, viernes. Ya. Cuando es cuatro días, a ver, camarón. Cuando es cuatro días, llega hasta jueves. Y aquí, ¿qué te queda? Veinte horas. Veinte horas. Entonces, veinte horas, amiguito. Veinte horas. Ya. Entonces, cuando te dice qué día, en qué día ha llegado. En viernes. Estamos en día viernes. Ya. ¿Qué día y hora? Ya. ¿Qué día de hora del viernes? Veinte horas. ¿Y qué día es el veinte horas? Ocho p.m., tú sí sabes. Ocho p.m. del día viernes. Ahora sí. Ya. Ya. A ver, vamos con esta pregunta. Atención. ¿Cuál es el número? No sabemos el número. Ya. Cuyo duplo. Cuando es duplo, ¿qué se hace? Por dos. Duplo, duplo de dos. Cuyo duplo ha aumentado es más. En treinta y cinco. Ya. Cuenta. Muy bien. Ya. Resolvemos. El treinta y cinco, ¿cómo va a pasar? Ya. Va a ser ciento veintiuno menos treinta y cinco. A ver, aquí es igual a ciento veintiuno menos treinta y cinco. Seis. Ok. Ya. Y el número dos, ¿cómo va a pasar? Muy bien. La respuesta es cuarenta y tres. Ya. Muy bien. A ver, escuchen, mi querido niños. Dice que el ancho de una cancha mide treinta y ocho. El ancho es esta distancia. Esto mide, dice, treinta y ocho. Entonces, esto también me irá igual. Treinta y ocho. ¿Ya? Ahora, la pregunta te dice, ¿cuánto mide el largo? Entonces, el largo es esta distancia de aquí. Este, L. El largo también es aquí arriba. También es L. Ahí ya, profesor. Listo. Ahora, querido amiguito, perímetro es la suma de todo. O sea, o sea, o sea, mira. Ahora, tú sumas treinta y ocho, más treinta y ocho, más L, más L. Toda esa suma, dices, igual a trescientos veinte. Dos L. Treinta y ocho, más treinta y ocho. Habla. Habla que tu pueblo oye. A ver, lo vamos a hacer. Ocho más ocho, dieciséis. Llevo uno, tres, seis, siete, setenta y seis. Ya, el setenta y seis, ¿cómo va a pasar al otro lado? Vámonos, lo de cuarto grado. No. Restando. Deja de jugar, hijo. Deja de jugar. Ya. A ver. Tú lo compruebas en tu casita, lo desarrollas, pero aquí L te va a salir ciento veintidós. Ciento veintidós. Claro. Después de restar, vas a dividir entre dos. Y ahí te va a salir. Ciento veintidós. Gracias.